¡Renato es solo de nosotros y de nadie más! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No entiendo para qué la traes y sabes cómo se pone! ¡Es que no contaba con sustucias! ¡Se vino por atrás! ¡No me di cuenta! ¡Pero Roquela se quedó en la casa! ¡Porque si se queda en la casa es a cualquier cosa! ¡Marie, por eso te dije que la revienes a Cajamarca! ¡No puedo regresar a Cajamarca! ¡Marie, tu prima está loca! ¿Mi tía? ¿Caso no está loca? ¡Pero es mi tía! ¡Pero es mi prima! ¡Cállate! ¡Deja de pelearse! ¡Sácamela de encima! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Coda! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Te vas a despegarte! ¡Oye! ¡Lo mínimo! ¡Lo mereces! ¿Esta es mi curra? ¡Voy a estar bien, Rene! ¡Mi cuarta cervical! ¡Ya no exageres tampoco ni que la Romeris pasara cien kilos! ¡Marie, escucha! ¡No está exagerando! ¡En verdad le duele! ¡Le iban a operar de la columna! ¡Caracas, Venezuela! ¿Ves lo que haces? ¡Sopatraña! ¡Prima! ¿Qué te pasa? ¡No me voy a mover! ¡Pueden llamar a una ambulancia, por favor! ¡Te dije que te quedé más allá! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Déjale! ¡Ah! Renato, por favor, recoge Evita de la guardería a las 4 y no te olvides de darle de comer, por favor, ¿eh? ¡No tengo a nadie más! ¡Cuídala! ¿Cuidarla yo, pero...? ¡Sí, por favor! ¡No tengo a nadie más! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡Ya me encargo! Si quieres, ¿te puedo ayudar? No, gracias. Tú mejor encárgate de la demente de tu prima. Que, por cierto, ¿dónde está? ¡Hey, hey, hey, hey! Gente maligno. Ven acá. ¿Te has dado cuenta de todo el despelote que has hecho? No te puedo dejar ni un minuto sola, ¿no, Romerí? Pobre de ti que le pasé algo a la zancuda. Pero si lo hice por ti, prima maricucha. Tú me dijiste que era una mala mujer. Una roba a maridos. Una zancuda venenosa, chantajista y arribista que nunca iba a cambiar. Tú dijiste, eso no se va a quedar así. Y así no se quedó. Quedó bien aplastada. ¡Ahora es mi culpa! No, de verdad, yo no he dicho nada de eso. ¿Acaso yo te dije, anda, ataca a la zancuda? Qué mentirosa, maricucha. Mientes y mientes. Te lo dije, Mari. Era pésima idea que se quedara contigo. Por tu bien y por el bien de nosotros, lo mejor es que se regrese con su familia. No, 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 por favor, maricucha. No, 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 no. No me quiero regresar, por favor. Sí, maricucha, primita, por favor. Mari. ¿Cómo está la zancuda? Ay, tan terrible fue. Ay, no. La dejé morida. La mandé para mejor vida. No tiene nada que ver con Carla. Tiene que ver con la casa. ¿Qué pasó con la casa? Emilio hipotecó la casa a nuestras espaldas y nos están desalojando. ¿Qué? Nos vamos a quedar sin casa. La casa de Don Toñito. Ay, no, 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 no. Pero esto se tiene que resolver. Yo te voy a ayudar. Sí, no nos pueden quitar mi futura casa. Digo, su casa. ¡Rombery, por favor! Ya, luego voy a resolver el tema de las cocineras. Vamos, Renato, vamos. Sí, vamos. No. Necesito ir solo. Necesito resolver esto. Ayudar a mi mamá. No necesito empeorar las cosas. Pero vamos. ¡No, Mari! Tú mejor quédate con la demente de tu prima. ¡Pero, Renato! Déjalo que se vaya, prima. No lo necesitamos. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para que nos frene? No, señor. Nosotras unidas somos más fuertes, más hábiles, más inteligentes. ¡Ya basta, Rombery! Tengo que resolver un problema a la vez. Primero voy a resolver lo de las cocineras y luego veo lo de Renato. Yo voy contigo. ¡No! ¡Shh! Te quedas quieta, callada, inmóvil. No respires. No te muevas ni un solo milímetro. Te voy a estar viendo. No te muevas ni un solo milímetro. Te voy a estar viendo. Ay, mira cómo me muevo. Me muevo por aquí, me muevo por allá. Me muevo, me muevo, me muevo. ¡Soy una mujer libre, maricucha! ¡Libre! Recuerda проходando un saludo madrid. Gracias por ver el video.